Bueno, aquí estamos ahora, no es que ya vamos a 60 minutos, estamos ya saturados de información, entonces vamos a tratar de hacerla muy dinámica la presentación, pero nos despertemos un poquito, es viernes, estamos cansados. Muy bien, entonces, somos Nicolás, Fernando y Marco, vamos a hablarles de RFID. Cambiamos, Mauro, con permiso tuyo, el nombre de la presentación no le llamamos sistema RFID, sino que quisimos decir más bien es RFID o transformación digital, y vamos a explicar por qué. Para los compañeros del MBA, tenemos información de último minuto, ¿listo? Mauro nos autorizó a los que estén activos y hagan preguntas, van a tener un punto 5 más en la nota, por ahí que arrancamos de cero, entonces, estén más activos, van a tener el punto 5. Antes de hoy, por favor, levanten la mano a los que nunca habían escuchado el término RFID, quienes nunca han escuchado eso. Bueno, entonces, RFID significa identificación por radiofrecuencia. Muchas gracias. Es importante saber que quienes habían antes escuchado el término, porque, digamos que el término es muy antiguo, o sea, no es una cosa nueva, entonces, el tema se llama RFID o transformación digital por lo siguiente. Resulta que para hablar de RFID quisimos devolvernos un poquitín, no más tres siglos, para hablar de revoluciones. Resulta que cuando hablamos del momento histórico en que ha estado la humanidad y cómo hemos utilizado los recursos y cosas que han cambiado la forma, cómo funciona, digamos, el mundo, hemos hablado que hemos estado en revoluciones, cuando han revolucionado el mundo. Entonces, yo no sé quiénes saben que en este momento estamos en la cuarta revolución. Resulta que muchas personas piensan que todavía, y hablan de que estamos en la tercera revolución industrial, pero ya estamos en una cuarta revolución. Bueno, las revoluciones se han venido dando desde, pues, desde 1760 aproximadamente. Se habla de una primera revolución industrial, cuando fuimos capaces de utilizar el carbón y el vapor de agua para, con unas máquinas, empezar a transportarlos, por ejemplo, distintos. La locomotora fue, digamos, ahí el que aparanjó eso. Después empezamos a utilizar la electricidad y el petróleo, utilizando esos componentes, los vamos a transformar otra vez en la forma como entendíamos el mundo, utilizando, por ejemplo, aviones, automóviles. Luego empezó la tercera revolución industrial, que digamos que es la que hemos tenido todos en nuestras vidas más presentes, y empezamos entonces a hablar que el computador fue el que transformó nuestra visión del mundo. Si empezamos a ver esto así como de forma horizontal, miren que las revoluciones cada vez como que toman menos tiempo. Antes eran como más largas, cada vez eran las revoluciones más rápidas. Y esa última revolución industrial estamos hablando entonces, que es un tema, ya que no utiliza recursos, estamos hablando de un tema intangible, de información. Si ven entonces el tema también ha tenido como focos. Cuando hablamos de las revoluciones anteriores, el foco había estado, por ejemplo, en los países industrializados. Ahora la cuarta revolución industrial nos toca a todos, es un tema global. Y entonces aquí cuáles son los inventos que lo que nos va a transformar. Cuando hablamos de internet, de las cosas, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de impresión en 3D, cuando hablamos de robótica, big data, estamos hablando entonces de términos que nos hablan de la cuarta revolución industrial. Digamos que, ¿quiénes creen entonces que el RFID está en la tercera revolución industrial? ¿Y quiénes creen que está en la cuarta revolución industrial? ¿Y los otros qué creen? Depende del sensor. Depende del chip. Entonces, les voy a contar una historia que hay gente muy joven, pero otros sí creo que también les tocó para que miremos entonces dónde arrancó el tema. Esta foto es de una persona que está haciendo una compra en un supermercado. Yo creo que a algunas personas, por ejemplo, a Lea y a Meli no les tocó eso, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que uno iba a un supermercado y cómo estaba, cómo se había o no el precio del producto. Con mirada. Y entonces, cuando iba uno a pagar, ¿cómo sabía la persona que me iba a cobrar cuánto valía? Si el precio estaba en el stand. Entonces, digamos que eran muy poquitos productos, era una cosa fácil. Digamos que los productos que se vendían eran muy comunes, entonces digamos que no había mucho precio identificado, no había mucho problema para identificar. Pero resulta entonces que ya con las revoluciones, ya el tema se volvió más grande. Resulta que ya entonces, bueno, en el punto anterior, ¿quiénes eran mis proveedores? Seguramente estaban ahí mismos, cerquita, no tenía problemas de abastecimiento, de logística, de transporte. Ya lo siguiente fue que, digamos que empezaron a haber más opciones, más productos, digamos que era más global el problema. Yo podía comprar productos importados. Entonces ahí el tema no era, ya el problema no era más sencillo. Entonces yo no sé si se acuerdan que uno iba a ley, los etiquetadores le ponían una etiqueta al producto y el cajero digitaba. En este, ¿quién se acuerda qué pasó distinto, que transformó, digamos, esa forma como compramos? ¿Qué es el producto acá? Código de barras. Entonces el código de barras ya había un sistema de información. Yo llegaba, tomaba un producto, iba y en la caja tenían un lector código de barras, y había un sistema central, tipo POS, que me alimentaba pues el sistema de ventas y aprovisionamiento, etc. Yo creo que aquí fue que le tocó ya a los más chiquitos. ¿Ahí estamos o qué pasó después de eso? O hasta ahí ya, ahí vamos en este momento. Resulta entonces que ahí empezó el tema de RFID. Para los que no sabían qué era RFID, RFID es un concepto parecido a un código de barras. Entonces les decía, ya les vamos a dar unas diferencias. El RFID le dio un poquito más de inteligencia a esas compras. Ya vamos a ver ahorita por qué. Pero vamos a saltar eso que se llama volver allá. Y entonces lo que decían ahorita, resulta que ya el tema no es que yo compro en el supermercado, yo tengo ya acceso a millones de productos en cualquier parte del mundo, ya no tengo que ir al supermercado a comprarlos, me los mandan a la casa, entonces se va volviendo más complejo todavía el escenario, ¿cierto? Y ahí vamos, o sigue algo. ¿Qué más puede pasar? Resulta que es que hoy en día para comprar llanitos tenía que ni quiera plástico en la tarjeta de crédito. Resulta que, por ejemplo, yo puedo a través de mi celular comprar y pagar con qué? Con Neki. Por ejemplo, con Bitcoin o moneda virtual, ¿cierto? Y ahí terminamos. Entonces, más adelante ya los paquetes no van a llegar en un camión, sino que van a llegar por un dron. Entonces quisimos hacer como este recuento porque en RFID estamos hablando de un tema que fue un por allá en el 2000, creo yo, tal vez 2003. En el 2007 logré trabajar con una empresa que se vendía RFID y todavía veíamos dificultades porque la tecnología no estaba muy desarrollada, digamos, para soportarla. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ver qué es RFID. Vamos a volver un poquito porque ese es el foco de la presentación. Entonces, les decía que RFID era parecido a un código de barbas. Finalmente, yo necesito imprimir una etiqueta. Aquí ya no se llama etiqueta, sino que se llama un tag. Ese RFID tiene unas características que enseñábamos a ver que es capaz unos lectores de leerlas. Y esos lectores que pueden ser manuales, como una pistola o una antena, que es por donde pasa el producto, le envían la información a un sistema central para lo que yo quiera hacer con esa información. Ahorita vamos a ver algunos casos aplicados. Digamos que este es como el esquema tradicional de lo que es RFID. Hoy en día, si quisiéramos llevarlo un poquito más para allá, pues la información yo no la quisiera, pues si quisiera no la tendría localmente en mi empresa, sino que la podría tener, por ejemplo, en la nube y utilizar, por ejemplo, Big Data o analítica para analizar la información. Porque, digamos que hasta ahora la tecnología se ha utilizado como para contar qué pasó, como para describir el pasado. Hasta ahora lo que ha pasado es esto, vendí tantos productos, ahora necesito entonces transportar la plataforma. Con la analítica yo podría decir entonces, qué quiero, qué pasa, o sea, predecir el futuro. Analítica, predecir. Entonces, con estos componentes es que yo ya tengo RFID. Entonces, yo no sé si a ustedes les sale una pregunta y es, ¿qué diferencia hay entonces entre el código de barras y el RFID? Una pregunta que uno podría tener. Entonces, resulta, el RFID ya les acaba de contar, ¿qué se necesita? El tag, la antena y un sistema central. El código de barras ya sabíamos que eso era, cada barrita, el tamaño, representaba el grosor, el código, pues, qué país venía, etc. Y yo para leerlo, ¿qué necesitaba? Una pistola. Entonces, una de las características, yo me imagino que ustedes se han dado cuenta, es que el código de barras para leerlo yo necesito, ¿qué pasa? Verlo. O sea, poderlo, se llama disparar. En el RFID yo no necesito tener línea de vista, o sea, porque eso es por radiofrecuencia. Y no tiene que estar en una sola línea de vista, yo puedo leer un código de, una etiqueta, pues, de RFID por cualquier lado. Otra cosa es que el código de barras era de solo lectura. O sea, yo leía el código de barras y listo. En cambio, el tag de RFID yo puedo leer, pero también escribir información ahí. Entonces, en una línea, por ejemplo, de producción de una cadena de abastecimiento, eso es maravilloso. Y lo otro que no se habían caído en cuenta es que el código de barras me identificaba, era como un tipo de producto, pero no era un producto único. Mientras que el RFID me identifica, por decir algo, si estoy identificando libros, el código de barras me identificaba el libro. Mientras que ahora el RFID yo puedo saber exactamente si produjo 100 unidades, cuál de las 100 unidades estoy hablando, o sea, que me identifica de forma única. Ya seguíamos a hablar de esto, y es que cada uno es utilizado para distintas. Código de barras sigue utilizándose mucho para ventas, pues para puntos de pago, para tarjetas de identificación o de socios. Y el otro es más utilizado para temas de logística, para identificación, por ejemplo, de inventarios, o de productos de forma única. Ahí en ese punto es si veo como hacia atrás, ¿cierto? Código de barras con RFID. Si yo miro hacia adelante, ¿quiénes han escuchado el término de NFC? Entonces, NFC, que significa entonces Near Field Communication, ya es un tema es el que sigue, que RFID se está viendo amenazado por eso. Y básicamente, pues los que son más tecnófilos sabrán que el tema está asociado a la capacidad de los smartphones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues que el, digamos, el NFC es utilizado para un método de pago tradicional, pues, digamos, más avanzado, digamos, para identificar información adicional del portador, digamos, del teléfono. Quería contarles esto porque entonces RFID está en un punto que todavía lo podemos seguir usando, pero hay más cosas. Muy bien. Bien, digamos que en este punto le doy entonces la palabra a mi compañero para que empecemos a ver qué es lo que les acabo de contar, qué aplicaciones tendría, qué expectativas habría de mercado, quiénes juegan ahí. Y luego entonces Fernando nos contaría en el punto de vista jurídico qué aplicaciones tiene. Yo no sé si hasta aquí hay una pregunta. ¿Está todo claro? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy desde más de otro punto de vista del mercado. La pregunta es cuáles antes de que empieces. Yo tenía entendido que el RFID de tener una barrera grande es el tema del costo. ¿Sigue siendo todavía una barrera ese tema? ¿Y qué es devolvete una? Es que digamos que... Otra, 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 que estuviera como en los componentes. Otra, ahí. Es que el tema del costo está asociado a lo que a vos esperes hacer con él. Por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, la impresora y la etiqueta, entonces vos podrías utilizar ya el RFID, por ejemplo, para temas de seguridad, que ahorita la vamos a ver. Por decir, que si alguien va a salir con un producto sin pagarlo, pide. Entonces ahí uno no necesita toda esa infraestructura de atrás y entonces no sería costoso. Pero la otra que es que si vos querés en realidad sacarle Google RFID, con estas de atrás, de atrás, con una infraestructura de un ERP, un CRM, si querés montarlo en la nube, si querés tener Big Data, dependiendo del volumen. Entonces el costo va asociado a la función de lo que querás. Sin embargo, digamos que si usted de los días, 10 años, pues mire que usted lo ha vivido con los computadores, con los discorduros, cada vez la tecnología va bajando de precio. Entonces, hace 10 años era muy costoso. Inclusive en tal de esos podía costar cada TAC 3, 4, 5 dólares, que eso vale centavos pesos, lo mismo cada uno de los componentes. Entonces, obviamente la tecnología siempre se evalúa basada en el retorno, pues en el caso de uno. Aparte de eso, desde el punto de vista de dispositivos y los mismos TACs, ya por los materiales que se están utilizando, ya también empieza a bajar. Y obviamente también con el tema de oferta y amarilla. Oportunidades de mercado como tal. Dentro de las oportunidades encontramos, digamos que una variedad interesante en diferentes mercados. Hablamos de comercio minorista, 8%, salud 12%, logística 30%, agricultura 3%, seguridad 22%, bibliotecas 3%, ocio entretenimiento 7% y 14% fabricación. Bueno, está ahí, digamos que desde el punto de vista de oportunidades, este tipo de mercado, digamos que ha ido variando mucho el tema de la utilización de este tipo de tecnologías. Los valores del mercado, ha venido creciendo de forma interesante. Vemos en el 2003 un mercado de 8.800 millones de dólares. En el 2014 hablamos de un mercado de 9.500 millones de dólares. Y se tiene un estimado para 2020 de 13.200 millones de dólares. Es una tecnología que, como decía Marco, viene de mucho tiempo atrás, pero finalmente tiene una tendencia para que siga creciendo en muchos mercados. En el año 2015 encontramos que, por ejemplo, la industria global de RFID se centraba en Europa y en Estados Unidos, con un 70% de la totalidad de las aplicaciones tecnológicas. Por eso veíamos, iba muy a comparar el tema de la cadena de valor, perdón, la cadena de suministro que decía ahorita Catalina, en Estados Unidos y en Europa, vemos, por ejemplo, desde que salen los materiales, y hay una conexión en toda esa cadena, donde yo por medio de tecnologías como esta, le doy una trazabilidad a los paquetes, a los productos, a los camiones, en fin. Y me permiten entonces poder llegar a ser mucho más productivos y darle valor a esa cadena de suministro. En términos de etiquetas, China se convirtió en la base de producción a nivel mundial, abarca alrededor del 70% del mercado en el año 2015. Estamos hablando que desde el punto de vista de estos tags, estuvimos hablando de 4.4 billones de dólares. El 90% del tipo de dispositivo de RFID. Ejemplos de aplicación, donde podemos aplicar toda esta tecnología, en realidad en todo, en la vida diaria tenemos ya en absolutamente todos los registros, en cualquier tipo de aplicación, por ejemplo aquí, no sé, subiendo al aeropuerto, quién se ha encontrado con un tema de Flypass por allá, donde los carros no pagan, donde no hay filas, yo soy un ejemplo, digamos, que es muy fuerte desde el punto de vista de esa cadena, ¿sí? Porque, pues no, no, se paga de forma, digamos que, por medio de un sistema, y que finalmente se la va a descontar de uno, digamos, al carro le ponen un tag, y finalmente pasas a seguir derecho, ¿sí? Y entonces es mucho más rápido y mucho más eficiente ese proceso de transporte. Mientras que, por ejemplo, los que no lo tienen, finalmente tienen que parar, sacarlo en plata, regresar el pago, y dar continuidad a, digamos, que a su camino, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo, desde el punto de vista de las diferentes aplicaciones, hemos empezado, pues, como a tener esta tecnología, por ejemplo, temas de supermercado, armazones y bibliotecas, ¿qué es lo que se hace? Se hace primero, digamos, que una introducción a taggear o a ingresarles a los productos, después yo ya puedo ponerlos en sus diferentes stands, yo puedo empezar a hacer un tema de inventarios dentro de la misma biblioteca, por ejemplo, desde el punto de vista del mercado, saber, por ejemplo, si tengo disponibilidad, de esto, al interior del almacén, por ejemplo, si yo, si yo, por ejemplo, quiero salir con el paquete, me gustó algo, yo simplemente paso sin necesidad de pasar por la caja, ¿sí? O sea, por ejemplo, tengo una historia, en Europa, mi comunidad, por ejemplo, va a mercar, y ya ya sale con los productos sin pasar por la caja, ¿sí? Todos los productos que hay dentro de supermercados están taggeados, ella lo que hace es que está registrada con su tarjeta de crédito, coge los productos, sale, se le cargó la tarjeta de crédito, ¿sí? Es un tema de productividad muy parecida a la que vemos, por ejemplo, en el tema de los pedales. Temas de almacenes de ropa, ahorita vamos a ver un ejemplo bien interesante de sala, donde todos los productos tienen tags, y da para el tema de identificación, y obviamente va a poder salir sin pagar, o sin pasar por la caja del estado. Desde el punto de vista de logística, podemos saber desde la entrada, o desde la salida, finalmente, desde la entrada que me entró, qué pedales de paquetes me entraron, tipo de paquetes, al tipo de almacenamiento donde tengo que ir, en qué zona los voy a almacenar, ¿sí? Hacer, poder hacer el inventario, sin necesidad de tener una persona que esté contando, por ejemplo, el número de paquetes, el tipo de paquete, el tipo de producto, en fin, básicamente pasan, como ven aquí, por un arco, por así decirlo, que tiene unos receptores de RPID, y finalmente pasan los productos, casi que sin tocarlos, pasan a estibadora, o pasan a montacarla, e inmediatamente el producto es identificado, para poder posicionarlo, y tenerlo en inventario, y luego para poder, obviamente, facilitar su salida. En manufactura, lo mismo, poder hacer la trazabilidad, de los diferentes procesos, dentro de su línea de producción, por ejemplo, y ahí es cuando, también voy al tema, de la cadena de suministro, yo desde la materia prima, puedo hacer el taggeo, de mis productos, de mi materia prima, y como los voy transformando, en cada uno de los procesos, definir por ejemplo, que se utilizó, para poder, para por ejemplo, hacer una prenda, ¿sí? y me sale todo el tema, ya de costos, y de producto terminado. ¿Hay inventario físico, en tiempo real? Sí, inventario físico. Temas de inventarios, transporte, lo vimos con el tema, de los peajes, lo vimos con el tema, de la carga, yo puedo saber, finalmente, con esta información, ya no necesito pasar directamente, por un tema de una pesa, de un sistema de pesas, por ejemplo, ya puedo, simplemente con la identificación, por RID, a ver qué productos hay, cuánto pesan esos productos, controles de acceso, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en algunos edificios inteligentes, donde la gente entra directa, por aquí directamente, la universidad nos retró, un carnet, donde simplemente, si pagamos el semestre, podemos entrar, y los que no, chao, ¿sí? Algunos casos de éxito, a nivel, digamos, estos son algunos casos, de éxito, a nivel mundial, hablamos, por ejemplo, de una cervecera, que arroba 25, 25 millones de dólares, por año, evitando los extraños, de los envases, de tránsito, para envases, de alto costo, en GAP, por ejemplo, en tres meses, de un gran piloto, mejoró, con exactitud, del tema inventario, de entre uno, de uno, se quedó, de un 65%, un 99.9%, en el aeropuerto, por ejemplo, de FAT, de Blancourt, con todo el tema, de los tags, para la avanzación, de equipajes, se evitó una pérdida, por más de 140 millones, de euros anuales, ERRA, por ejemplo, con su, red de suministro, de paquetamiento, de, digamos, de, de, de materiales, pues, para los aviones, redujo un costo del embalaje, de 50%, y con SARA, este sistema permite, con fabricantes, las prendas, una por una, y hacer un seguimiento, desde el proveedor, hasta la tienda, lo que decíamos, desde la transformación, del material, hasta, hasta su salida, hasta su salida, casos en Colombia, San Vicente de Paul, por ejemplo, la fundación San Vicente de Paul, hace marcación, de las sillas de ruedas, con tecnología de refri, para saber, dónde está la ubicación, por ejemplo, de los, de esas mismas sillas de ruedas, le tienen taxa a los médicos, para saber en qué ubicación, también están, y por ejemplo, si hay algún llamado, al médico, pues, no hacer, digamos que, por todas partes, la ubicación del médico, sino finalmente, dónde está, el médico, desde familia, por ejemplo, familia también tiene, entre los casos de éxito, y los puntos casos que hay en Colombia, fue el tema inventario, se le olvidó totalmente, el tema inventario, con ese tipo de tecnología. Ahora vamos a ver un videíto, de Sara, se demora dos minutitos. Gracias por ver el video. Como vieron ahí, por otro video, en esta cama, metieron varias prendas, metieron varias prendas, que van a ser enviadas, para el almacén, y también, por medio de los tax, por medio de los sectores, sabía exactamente, el que se ve con las cosas. Gracias por ver el video. 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 Una visión jurídica que nos parece muy importante, el tema jurídico, de la mano con el tema de operaciones y logística. Ahora, ¿les gustó el tema de RPEIDO? Sí, RPEIDO. Y el último caso es de Sara. Yo quiero contarles, ahorita Marco nos decía que... Este sistema utiliza un sistema de radiofrecuencia. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Supongamos en este caso de Sara, le acaban de notificar una resolución del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones donde le dice, como usted está utilizando un sistema de ondas de radiofrecuencia, se le suspende este dispositivo de RPEID. ¿Qué sucede ahí en esa situación? Yo quiero como adentrarnos pues como que entremos en esa reflexión, una situación problema donde nosotros quedamos sin una argumentación y para eso nosotros tenemos que empezar a tener una argumentación jurídica, porque eso genera de manera inmediata un impacto sobre la productividad y sobre una gestión de operaciones con logística. De igual forma vamos a ver un tema de medio probatorio y de responsabilidades. Es claro que en toda transacción comercial hay de por medio un contrato, un contrato de compra-vento, un contrato de suministro, donde en ese contrato se establecen unas condiciones, esas se llaman condiciones contractuales, y en esas condiciones contractuales una empresa le dice, usted me tiene que tener, hacer este tipo de entrega, en estas condiciones, con este manejo, depende el producto o el insumo en el cual estemos tratando. Y no cumplir con esas responsabilidades en la mayoría de los contratos comerciales, pues establecen unas cláusulas que se denominan cláusulas penales o sanciones, y esas sanciones como se establecen en un tema pecuniario, en efectivo. O sea que si nosotros no tenemos una efectividad en las operaciones, en la logística, y no tenemos adecuados controles, también nos puede afectar la productividad por una vía legal. Para solucionar la problemática que les contaba ahora, en el caso donde llegue una resolución notificándole a Nazara, que usted no puede utilizar ese sistema de radiofrecuencia, pues entonces tenemos que organizaciones internacionales le han dicho a cada país, ustedes son los encargados de regular el tema del espectro electromagnético y el tema de radiofrecuencia. Por lo tanto, Colombia tiene esa posibilidad y esa facultad de generar ese control sobre la gestión del espectro. En Colombia tenemos la resolución 473 del 2010 y la 2544 del 2009 del Ministerio de la Tecnología y de las Comunicaciones, en la cual establece que este tipo de dispositivos son de uso libre, es gratuito, no tiene ninguna restricción para usar este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una autoridad que es el Ministerio y permite este tipo de manera libre el uso de este tipo de dispositivos. Por lo tanto, en el caso, ¿cómo resolveríamos la situación en el caso de que llegue una resolución a Nazara, prohibiendo a Nazara o cualquier empresa, prohibiendo el uso de ese dispositivo? Pues tendremos una justificación y les podemos decir que la resolución 473 del 2010 establece que es de uso gratuito, que es libre, que no tiene ninguna restricción. Sin embargo, en caso de que este sistema empiece a generar una interferencia con otro dispositivo o con otras frecuencias de primer orden, por ejemplo, si empieza a generar problemas de interferencia, por ejemplo, con comunicaciones del ejército, la policía u otros sistemas que se consideren las normas que son de primer nivel, en ese caso, el Ministerio se puede entrar a intervenir y decir que se suspende hasta tanto esa interferencia no continúe. De igual forma, como medio de prueba, es que muchas situaciones nosotros podemos tener dispositivos instalados en los productos y eso, pero ¿qué sucede? Que en alguna ocasión un comprador saca el producto sin, por ejemplo, en el proceso de almacenes de un supermercado, se lleva el producto sin pagar, pues entonces esta aplicación y este dispositivo sirve como un medio de prueba para demostrar de que si realmente tiene una culpabilidad en el mal actuar o en el hurto que está realizando en el producto. De igual forma, en el tema de responsabilidades para terminar, ayuda a que este tipo de aplicaciones puedan ser efectivas para el control de las operaciones y las logísticas y de esta manera podamos cumplir con las condiciones contractuales que se establecen. Muchas gracias.